Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Quiero haceros este pequeño vídeo porque hay un problema con los replays de la versión anterior, de la versión 1.0.0.3 que es antes del parche de los italianos y digo esto porque esto afecta sobre todo las partidas de suscriptores hoy pensaba poner una partida de suscriptores que ya me puse en contacto con la persona que le dije que más o menos esta semana saldría y me he encontrado que a pesar de tener toda la carpeta de la versión 1.0.0 0.0.3 soy incapaz de poder reproducir los replays y de hecho no es un problema que me afecte únicamente a mí sino que he hablado con otros youtubers, con otros contributors de The World of Tanks y les está pasando exactamente lo mismo, por ejemplo los chicos de OsonepicGuys hicieron un un anuncio hace poco que les pasaba esto he hablado con otros youtubers también de habla inglesa y me han dicho que les pasa exactamente igual, que no pueden reproducir los replays y llevo toda la mañana intentando contactar con gente del staff de Wargaming para preguntar a ver si es que hay algún tipo de solución porque no es muy normal que teniendo toda la carpeta entera de la versión anterior coges un replay de esa versión y no lo puedes reproducir entonces esta semana si el programa persiste no sé si por haber partidas de suscriptores con lo cual me va a doler mucho porque quería empezar a hacerlo cada semana pero ha sido imprevisto que yo creo que nadie sabe por qué está pasando entonces podría poner algún replay de la versión actual que algunos me han llegado al correo pero por respeto a las personas que me los mandaron de la versión anterior prefiero intentar antes todos los recursos que tenga o todas las opciones que pueda encontrar en foros, etc. o de gente que le esté pasando el mismo problema a ver si puedo encontrar la solución y si la encuentro prefiero esperar un poco para poner las partidas de suscriptores que van antes, que seleccionen antes y si realmente dentro de dos o tres días pues no consigo solucionar el problema y veo o Wargaming me dice que no hay ningún tipo de solución para esto pues sintiendo en el alma tendré que renunciar a esas partidas pero me fastidiaría mucho de verdad y entonces prefiero intentar apurar al máximo y intentar salvar esas partidas a ver si lo conseguimos pero de verdad que no es un problema solamente mío que a otra gente le está pasando y no sabemos muy bien por qué entonces quería hacer simplemente este comunicado para deciros que voy a intentar solucionarlo si puedo porque si es una cosa que depende de Wargaming yo no podría hacer absolutamente nada pero voy a intentar ver si en foros o algo encuentro algún parche o alguna cosa que me permita que me permita solucionarlo dicho esto, disculpad las molestias esta vez es ajeno a mí pero voy a intentar solucionarlo lo más pronto que pueda así que nada chicos disculpad el retraso y a ver si lo puedo solucionar hasta ahora disculpad el retraso y a ver si está